No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Amar, amar El amor que yo te di Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Amar, amar Nunca más Nunca más Nunca más Amar, amar Rompiste mi corazón En pedazos y llame No quiero volverte a ver Amar, amar Me juraste aquella vez Cuando estabas frente al juez Que no me ibas a engañar Amar, amar Amar, amar Nunca más Nunca más Amar, amar Nunca más Nunca más Nunca más Amar, amar Amar, amar 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 Amar